Gracias por sus aplausos, espero que se queden aquí para que compartan con nosotros una noche de karaoke Nos la vamos a pasar super, no se vayan, es sábado, mañana es domingo, no se trabaja, está su familia, pájense la rico Hola, bienvenido, bienvenido amigo Muy bien Nos invitamos a todos esos personitos que se quieran quedar aquí, tenemos una lista, empezamos el karaoke, mi nombre es Miranda Y nosotros somos Eventos Sin Límites, estamos haciendo el karaoke aquí, comenzando desde hoy, esta noche, aquí, cada sábado en la sienda